Fuimos a tocar la puerta de INADE para la creación de este programa, pues es lo que vivimos constantemente y todos los días. Y gracias a Dios tuvimos una muy buena acogida, recibieron muy bien el desarrollo del programa y pues ya, ahí empezó nuestra relación. Aquí se capacita a las personas, a los estudiantes, para poder llevar eficientemente toda la labor de transporte, viéndolo desde una perspectiva empresarial, o sea, desarrolla el emprendimiento. A ellos se los forma para que conozcan el sector del transporte, de la logística, para que tengan el manejo correcto del producto, pero también para que puedan visualizarse como emprendedores que pueden montar en algún momento su propia empresa. Creo que la alianza, empresa privada e institución, como lo es INADE, institución gubernamental, es un éxito. Y sé que es una de las líneas de la institución y creo que van por muy buen camino. Realmente la institución tiene todo para poder capacitar correctamente a los estudiantes.